Enlace telefónico con la señora Marta Bringas, ella es representante del Colegio de Abogados de la Libertad que presentó la demanda ante el Tribunal Constitucional, que ayer fue justamente desfavorable hacia quienes la habían presentado. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional le dio la razón a la SUNAT. Señora Bringas, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días con todos los oyentes de la RTP. Una de las grandes preguntas, señora Marta, gracias por atendernos, que se ha hecho desde el inicio de este proceso ha sido porque la demanda la presenta el Colegio de Abogados de la Libertad y no recae en ninguna de las empresas interesadas. Bueno, lo que quisiera empezar aclarando es que actualmente ya no tengo la representación profesional del caso porque el Colegio de Abogados hace un poco más de una semana, a través de un comunicado y cediendo a la presión mediática que se estaba generando en los medios, y en especial en el medio local, en Trujillo, comunicó que había reevaluado el tema y que consideraba que ya no había un interés general sin que la nueva directiva, porque, vistece de paso, fue una directiva anterior del Colegio de Abogados quien presentó la demanda de mi constitucionalidad. Entonces, que ellos valoraban que ya no había interés general de por medio y que, por tanto, se iban a desistir. Como consecuencia de ello, obviamente, la repetición procesal que se me confirió, por razón lógica, ya no continuaba. Sin embargo, como ciudadana y como persona que ha conocido de cerca el caso, puedo dar mi opinión, obviamente, informada de la causa, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿por qué es que el Colegio de Abogados interpone la demanda de inconstitucionalidad? Porque, como sabemos, de acuerdo a la norma profesional constitucional, los gremios de abogados tienen representación o tienen legitimidad para poder interponer acciones de inconstitucionalidad, dado el rol garante que tienen los colegios de abogados respecto de la seguridad jurídica, el orden legal y constitucional y la preservación del Estado de Derechos y de los principios constitucionales, como en este caso fue el que se discutió en la presente demanda. El problema no es que tengan o no la facultad, eso se entiende perfectamente. Sin embargo, estamos hablando de empresas que tienen una capacidad adquisitiva, una capacidad enorme, digamos, para invertir en abogados y en sus propias causas. Estamos hablando, además, de una causa que agrava al Estado peruano, que, por supuesto, tiene derecho a ser discutida en el Tribunal Constitucional, pero que es bastante impopular. Es poco creíble, se lo digo porque esto es lo que ha salido en la opinión pública, que sí es simplemente un tema de principios el que mueve al Colegio de Abogados de la Libertad en su momento a presentar una demanda. Y lo que se sospecha es que, más bien, grandes empresas se escondían detrás del Colegio de Abogados para que no sea tan rochoso, entre comillas, tener que presentar este pedido al Tribunal Constitucional. Lo que tú mencionas es muy importante y gracias por permitirme la oportunidad de aclarar estas suficiencias que se han generado. En primer lugar, yo rechazo bastante el interés. Marta, nos espera un momentito. ¿Tenemos algún problema con la comunicación? ¿Tal vez se puede colocar mejor, ubicar mejor? No sé si se está moviendo usted. Vamos a retomar la comunicación con la abogada Marta Bringas, que justamente a raíz de esta pregunta que le estábamos haciendo, Carlos, hasta donde hemos podido escuchar, rechaza el hecho de que se hayan generado estas suspicacias. ¿No es cierto? ¿Por qué se ha sido, le estábamos transmitiendo lo que ha sido la inquietud y la pregunta que todo el mundo se hace? ¿Por qué el Colegio de Abogados de la Libertad asume una causa que debiera haberse impulsado por los propios, en todo caso, por los propios afectados? ¿Señora Marta? Sí, pero sí, aquí estoy. Sí, por favor, para escuchar con claridad su respuesta. Sí, lo que pasa es que, gracias, realmente no se ha difundido, y esto es porque solamente el Ejecutivo, y en este caso la SONAR, han tenido acceso a medios como para poder explicar que es falso lo que se afirma acerca de que se defienda alguna causa. La acción de inconstitucionalidad, como ya varios expertos lo han señalado, defiende el interés general. Y el interés general, aquí lamentablemente, y esta es una pregunta que deberíamos hacernos, si es que realmente el Perú gana o qué cosa está perdiendo el país y que estamos perdiendo todos los ciudadanos con el fallo que muchos celebran porque, como tú mencionas, es bastante popular, ¿no? Más aún si uno de los miembros del Tribunal Constitucional ha señalado como fundamento no jurídico de la sentencia que todos los contribuyentes deben pagar sus impuestos y que, por tanto, ese es el motivo de que se haya declarado infundada la demanda. Aquí lo peor de todo es que se ha dado una falsa percepción, y creo que esto es un engaño, muchachos, de que la sentencia a favor de la constitucionalidad ha generado un beneficio para todos los peruanos, lo cual no es cierto. Y en algún momento también he explicado que la deuda, entre comillas, respecto a la cual es una señala que se va a cobrar, realmente ya salió a declarar que no es que se va a cobrar hoy ni mañana, porque estos procesos tienen su trámite administrativo y si bien se les ha retirado uno de los argumentos, se les ha quitado un argumento de la prescripción, pues los procesos van a continuar porque la deuda tributaria que aquellas empresas, a ninguna de las cuales, asesoro y tengo que aclarar también este tema, van a seguir discutiendo, pero no solamente ellas, sino muchas empresas cuyos nombres no se menciona que son pequeños, micro, medianos, empresarios, que también tienen los mismos problemas en relación con esta retroactividad o con esta aplicación retroactiva de las normas. Señora Brindas, le voy a dejar la pregunta planteada para que luego sigamos con Carlos Villarreal, pero le voy a dejar la pregunta planteada antes de la pausa. Nos gustaría que nos explique, más allá de este tema, que ya el TC dio una disposición, cómo le afectaría eso a cualquier empresario que tiene una deuda con su NAT, porque coincidimos con usted en que una cosa es un caso preciso en deudas específicas y otra cosa es la aplicación en la vida diaria de millones de peruanos que también tributan. Vamos a una pausa y vamos a escuchar también esa explicación. Estamos de vuelta en RPP Noticias. Estamos conversando con Marta Bringas, representante del Colegio de Abogados de la Libertad, en esta demanda que fue declarada infundada por el Tribunal Constitucional respecto al pago de deudas tributarias. Había una pregunta pendiente, doctora, de mi compañera Patricia del Río sobre el beneficio que tendría justamente para todos una acción como la que ustedes presentaron. Y el perjuicio también, usted habla de una afectación, ¿no?, a todos respecto a esta decisión del organismo jurisdiccional. Perdón, nuevamente tenemos problemas para escucharla, no sé si se puede ubicar mejor porque hay una interferencia que nos impide escuchar de manera clara su respuesta, señora Bringas. A ver si ya la tenemos. Sí, acá estoy, sí. Lo que se ha perdido, como decíamos hace unos segundos, es la garantía de la seguridad jurídica y esto es algo que sí le atañe al interés general. ¿Qué cosa se ha perdido aquí, no? Cuando el Tribunal Constitucional analiza la inconstitucionalidad de forma, se hace referencia a las facultades que el Congreso otorgó al Ejecutivo para legislar en materia tributaria. Pero ahora se pretende decir o se ha dicho que estaba formalmente bien habilitado el Poder Ejecutivo cuando no ha sido así. Para poder habilitar al Poder Ejecutivo a legislar sobre ciertas materias, en especial la tributaria, se tiene que especificar, cosa que no se hizo, lo que se iba a legislar. No se señaló que se estaba delegando a facultades para pronunciarse sobre la prescripción, pero algunos tribunos del TC señalaron que bastaba que se indicara en la ley que es delegado de las facultades que su NAC, a través de esas normas tributarias, iba a poder ejercer mejor su función. Esto nos deja absolutamente inseguros jurídicamente y digamos a la merced de un Ejecutivo que ahora va a tener carta blanca para legislar en materia tributaria sin detallar los alcances. Es decir, podría en cualquier momento decir bueno, ya no son cuatro, ya no son ocho, ahora son diez años, y esta inseguridad jurídica sí afecta a todos los contribuyentes en general, a todos los contribuyentes formales, chicos, pequeños, grandes, de todos los colores y tamaños que ahora van a tener sobre su cabeza pendiente esta posibilidad de su NAC de esperar al último día del nacimiento del plazo para fiscalizar y determinar y luego va a tener cuatro años más, es decir, ocho años, y quién sabe si más, si es que el Ejecutivo se le ocurre luego. Está usted hablando del derecho a la prescripción, de deudas. Pero, señora Bringas, eso ha ocurrido por años. A las personas les avisaban deudas en su NAC, entonces impedían la prescripción y los intereses se acumulaban, y estamos hablando de contribuyentes pequeños y nadie sacó la cara por nosotros. Ahí nos tuvimos que chancar con nuestra prescripción, nuestra no prescripción, nuestra deuda, nuestro interés. Pareciera que solo el tema se volvió relevante cuando afectó a grandes empresas. Claro, pero recordemos, Patricia, que esta discusión no viene de ayer. Lo que pasa es que ha sido en el 2018 cuando el Poder Ejecutivo introduce el contrabando de esta norma vinculada a la prescripción a fin de hacerla retroactiva, que sí, se empieza a discutir por parte del Ejecutivo, del Congreso mismo, que la Comisión de Constitución evaluó si es que esta norma era constitucional o no. Y qué curioso que ahora sea el propio Ejecutivo quien contraída la jurisprudencia, la observancia obligatoria que publicó el propio Tribunal Fiscal, parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y quien dijo de manera fundamentada en una votación ampliamente mayoritaria que no podía aplicarse retroactivamente su norma sobre prescripción. Y es verdad, afectaba a todos y por mucho tiempo. Mucho tiempo, señora Orenes. Si la norma se cambia en el año 2012 para establecer una nueva disposición que permitía acumular cuatro años para determinar la deuda y cuatro años más para cobrarla, es porque anteriormente, hasta septiembre del 2012, los plazos corrían en paralelo. Y esto era más justo, porque no es posible que SUNAR, teniendo todas las facultades fiscalizadoras, se pueda demorar lo que quiera en fiscalizar y determinar y ser sumamente inteligente en su responsabilidad, ¿no? Ahora los peruanos... No, además la negligencia, disculpa, Carlos, por pisarte, la negligencia viene con yapa, ¿no? Porque si uno se demora en cobrar, los intereses se le suman y la SUNAR cobra más, ¿no? Exactamente. Y eso es una de las cosas que se ha discutido también. Lo que pasa es que no se publicita. Lo que pasa es que SUNAR no va a publicitar sus propios errores, ¿verdad? Es decir, ¿dónde están las responsabilidades? También habría que preguntar de parte de los funcionarios, de la Administración Tributaria, que dejaron vencer muchos plazos y que por una interpretación pro-fisco dejaron pasar los años y luego cuando vieron que estaban, entre comillas, perdiendo la expectativa de cobrar una deuda por prescripción, entonces se modificó el Código Tributario en el 2012, pero se siguió manteniendo esa posición de que ellos podían cobrar hacia atrás sobre periodos respecto a los cuales ya el plazo de prescripción había empezado a correr. Y esto es seguridad jurídica y esto sí afecta a una generalidad de peruanos. Entonces, no se dice nada de esto, por supuesto. Y la inseguridad jurídica se va a extender porque luego, mañana o pasado, cuando SUNAR, otra vez, por negligencia o por, o quién sabe, por qué otras motivaciones particulares deja vencer los plazos, no vamos a decir que a propósito, pero los deja vencer, podrá salir con una nueva iniciativa, ¿no? Y de pronto, un buen día dicen que las deudas tributarias no han presidido jamás. Y entonces, la inseguridad jurídica se va al tacho para todos los contribuyentes. ¿Cree que el Tribunal Constitucional ha cedido con su resolución la presión mediática que ha habido? Esto es lo que se temía de parte de quienes estaban a favor de la acción de inconstitucionalidad. ¿Cree que ha cedido esta presión mediática tomando en cuenta los argumentos que han esgrimido quienes, los cuatro magistrados que están en contra de la demanda? Es indudable, es indudable que la presión mediática ha sido tan fuerte y no solamente eso, sino el bloqueo a las versiones que otras personas estuvimos en condiciones por haber conocido la causa muy de cerca en su oportunidad de poder expresar esos argumentos que ahora podemos, gracias a medios como RPP, expresar y clarificar. Las fundamentaciones han estado muy lejos de ser jurídicas y técnicas y efectivamente se evidencia un efecto un haber puesto contra la pared al Tribunal Constitucional que bueno, ya si analizamos otros aspectos extra jurídicos y de este caso pues ya tiene los plazos vencidos y una serie de cosas que podríamos analizar de repente no en esta entrevista pero tal vez más adelante de esta decisión que se ha ejercido y qué curioso que sea un congresista de la República quien enarbole esa bandera de supuesto beneficio en favor de todos cuando ha sido el mismo Ejecutivo el que excedió la facultad de este propio Congreso le dio. Entonces, son cosas que estamos viendo en estos tiempos que la verdad son de no creerlo. Pero señora Beringas, para concluir la entrevista, desde acá lo hemos dicho durante todo a este tiempo que se ha discutido el tema debería salirse del ámbito de estas empresas y discutirse qué cosa está haciendo su nada bien o mal más allá de quién sea el afectado pero también reconocerá que la queja interpuesta por el Colegio de Abogados de la Libertad el tiempo parecía beneficiar otra vez a unos pocos. Es decir, esto se podría haber hecho en un contexto en que no estaba el sentido de oportunidad. Así es, buscar un sentido de oportunidad en que pareciera que nos beneficiaban a todos los peruanos. Y fue relevado por lo que pasa es que no se discute porque si nos damos cuenta el decreto legislativo inconstitucional se dictó en septiembre del año 2018. la acción de inconstitucionalidad se presenta en enero del 2019. No es que se haya demorado. Esto se discutía en círculos académicos y hay una cosa importante también que va a sentar un precedente o por lo menos un criterio. La doctora Mariana Levesma a quien le tengo en medio de los respetos señaló que los gremios profesionales de abogados no debían demandar salvo a prueba directa del interés del gremio y esto contradice jurídicamente y restringe indebidamente la posibilidad de un gremio de enarbolar la defensa de la seguridad jurídica del interés general de los principios constitucionales y no se puede renunciar a discutir a lo que por ley un colegio de abogados está legitimado a hacer y yo sí coincido contigo Patricia en que este debería ser el inicio de una revaluación total y de una reforma tributaria profunda en la cual la administración asuma su rol no solamente en estos casos tan mediáticos en los cuales se presenta información muy conveniente para favorecer un argumento populista sino que realmente reevalúe sus procedimientos efectivamente procure una justicia también a través de la tributación hay un tremendo sector informal que no se está que permanece al margen ¿verdad? De acuerdo de esta normativa pero que al cual no se le está otorgando tampoco los incentivos para formalizarse y para que realmente la tributación y el que todos deban pagar sus impuestos se cumpla en la realidad y sea una justicia para todos De acuerdo señora Marta gracias por haber estado con nosotros concidimos el tema es más amplio es más grande involucra a muchísimos más peruanos ya salimos de este tema que traía mucho populismo mucha tensión social no dejemos de lado todavía lo que falta por resolver la señora Marta Beringa es abogada del Colegio de Abogados de la Libertad que estaba sustentando la razón por la cual le habían puesto esta demanda ante el TC que por cierto han perdido porque el TC le dio la razón a la Sunat 7 y 31 minutos que pasan que a los que a los todos nos sí Gracias por ver el video.